Empedrado, Zampeado e introducción de red de drenaje y agua potable fueron las obras recibidas por vecinos de la privada Bugambillas, privada Francisco Villa y calle Juan de la Barrera, ubicadas en la colonia del Tapatío. A la entrega e inauguración de estos trabajos acudió la alcaldesa municipal de San Pedro Tlaquepaque, Citlal y Amaya, quien informó que la inversión fue de 3 millones y medio de pesos y que benefician a más de 4 mil habitantes con ellos. Los trabajos incluyeron la colocación de 2,185 metros cuadrados de empedrado, Zampeado y banquetas, la introducción de 96.50 metros lineales de red de drenaje y de 315 metros lineales de red de agua potable, así como la instalación de tres luminarias LED. Amaya manifestó que continuará con obras para el desarrollo de las comunidades. Lo que cuesta en una obra es lo que no se ve, lo que está en las entrañas de la tierra, las tuberías, eso es lo más costoso. El Zampeado también es costoso porque es puro concreto, pero lo que cuesta son las tuberías. La alcaldesa informó que para este 2023 el gobierno municipal invertirá 400 millones de pesos en obra pública, con lo que esperan mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.